Una programación que se realizará todos los sábados por la tarde a las 6, distinguiendo que cada mes habrá una obra para todos los públicos y una obra para público familiar. Es decir, que el 10 de enero habrá una obra que será Factoría de los Sánchez de Cartón y Hombres, que se hará para todos los públicos, y sin embargo el 17 de enero, el mismo mes, se realizará Magic Stage, el Gat & Botes, el musical, que es para público familiar. Y así será la dinámica durante todos los meses. Una obra de todos los públicos y una obra de público familiar.